Oyequil Hay contrastes, me fascina su gente La comida aquí yo creo que es algo Pero excepcional, algo realmente Realmente especial Y si siento que hay como Una esencia de Guayaquil que Que uno la siente aquí Cuando yo creo que Pasa tiempo acá Pero que no es tan conocida Hacia afuera y eso es una cosa que también me gusta De Guayaquil que es una ciudad En ese sentido llena de Sorpresas Y to Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Música Es un hombre que toma la vida simple y no tiene miedo de ser el mismo con cualquiera no tiene miedo de que lo reprendan más tarde Y Huayaco también es una persona que es muy inteligente tiene una inteligencia social muy grande es muy bueno para los negocios es muy trabajador aunque el estereotipo no vaya con eso pero sobre todo el Huayaco es un luchador un luchador que construyó la ciudad un Huayaco es una persona muy divertida y 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 o sea lo único que medianamente podría definir al guayaquileño es la frase de carlos julio a los semenas que decía que ser un guayaquileño es sostener una actitud ante la vida y una resolución ante la muerte y 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